Nosotros, como sabéis desde el Ayuntamiento, en los últimos años hemos actuado en la restauración de los patios de los colegios, en el interceptor de las aguas pluviales que venían de la Sierra Minera y pasaban por todo el pueblo para que pudiesen llegar a las Ramblas sin necesidad de pasar por el pueblo y muchas actuaciones que nos hayan pedido los vecinos. Pero para estas actuaciones es necesaria la implicación de todos y, por supuesto, como he dicho, es un proyecto muy complejo donde va a haber que innovar mucho y los profesionales que van a trabajar necesitan todo el apoyo porque van a tener que trabajar innovando con diferentes sistemas y probando y ojalá se consiga ese objetivo que es que dejen de llegar los restos mineros también a nuestro mar menor, que se fijen estos suelos, que se restaure esta zona y que nuestros vecinos tengan mejor calidad de vida y, por supuesto, nuestro mar menor goce de mejor salud. Lo importante hoy es poner en valor que las actuaciones de las diferentes administraciones, en base a un acuerdo que firmamos, un protocolo para avanzar en el acuerdo marco de actuaciones del borde editorial, con la responsabilidad que tenemos todas las administraciones en la recuperación del mar menor, avanza en lo que es, lógicamente, un hito para nuestros vecinos y yo hoy quiero poner en valor esa lucha que han hecho desde la plataforma de afectados de los metales pesados, la Junta Vecinal, las diferentes asociaciones de vecinos, la Fundación Sierra Minera, porque sin duda es el éxito de esos vecinos que han estado sin tirar la toalla, perseverando para conseguir que las administraciones nos pusiéramos de acuerdo y hubiera colaboración entre todos los que podíamos resolver un problema histórico. ¡Gracias!